Hola, somos Tienda Fantasía, venimos a traerle cajitas musicales, que es el regalo antiguo del futuro. No lleva ni pilas ni batería, si querés hacemos la demostración en vivo. Durán un montonazo de tiempo, no se rompen nunca. Tenemos los mecanismos a manivela, después tenemos a cuerda. Y junto a Fuego Eléctrico también tenemos una línea de cajitas hechas en cerámica artesanal, que son a manivela también y bueno, tienen los personajes hechos a mano. Bueno, nos pueden encontrar en las redes como Tienda Fantasía Rosario.